Verano, el verano es azul Estamos aquí en la ciudad de México Vamos a entrevistar al productor de Nathan y sus Chirupacos Es un grupo que están lanzando el nuevo single El nuevo single que es un cover de Coldplay Hola Gerardo Buenas tardes Estamos aquí en la ciudad de México Entrevistándote para saber cómo va todo lo del nuevo disco de Nathan y sus Chirupacos Y además saber qué nos tienes preparado para mostrarnos en el videoclip que viene luego Sí, como tú has dicho, Nathan y sus Chirupacos Es una banda que recién se ha iniciado, está en un desenvolvimiento musical Lo cual le estamos haciendo unos exámenes musicales para así poder ver el desenvolvimiento de sus Chirupacos Y de ella, a nivel musical ¿Puedes mostrarnos algo de lo que estás haciendo? Por supuesto Gerardo, ¿crees que nos puedes invitar a ver el video a todos los chicos de Ipae? Por supuesto, vamos a ver el emocionante video de Nathan y sus Chirupacos Estamos en Producciones Ivan Roberts Adelante Y un saludo desde México ¡Gracias por ver el video a todos los chicos de Ipae! ¡Gracias por ver el video a todos los chicos de Ipae! Adelante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!